Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video, esta vez estamos en la guerra novena, creo que es la guerra número 9 de la temporada 25 y ignore mi gallito, pues si me tocó esta vez en la sección 1 el camino 5 y teníamos que bajarnos a ese taskmaster es solamente rango 5 pero si se fijan bien el enemigo desplegó con nodo global de metal, entonces el nodo global metálico funciona de la siguiente manera si tu le haces más daño de lo que tiene estipulado, no se si es 2% o 3% por golpe máximo de daño le vas a activar una ventaja de indestructible como se quita esa ventaja, esa ventaja se quita al aplicarle una desventaja de daño en el tiempo como por ejemplo hemorragia en el caso de warlock o en el último golpe del especial que tu hagas, tengo entendido como vieron ahí y pues entonces no representa ninguna dificultad sinceramente el nodo global de bulwark ha sido nerfeado conforme ha pasado el tiempo, luego lo mejoraron un poquito pero a la larga sinceramente este nodo pues casi nunca da bajas es muy difícil, uno que otro defensor solamente se complica pero de ahí en más para nada, entonces bueno ese taskmaster no me dio ningún problema ahora en la siguiente pelea me tocaba bajarme a Nick Fury, como ustedes saben chavos Nick Fury ha sido por más por más mi némesis en esta temporada no en esta, no en Kenobi pero si en la alianza de los quesitos y me he muerto casi casi en todos los Nick Furies que me han mandado me he muerto utilizando a Quake, he estado salado la verdad, aparte que no he jugado muy bien que digamos allá pero afortunadamente aquí en Kenobi me fue muy bien y ahora pasemos a la siguiente pelea, era un Dragon Man en el nodo de que si si él tiene más poder que yo no me roba y si yo tengo más poder que él me roba poder, entonces que bueno que lo pusieron en este nodo porque Dragon Man aquí se contrarresta solito, sus habilidades no son para nada difíciles en este nodo, de hecho me benefician a mí y bueno ahora en el siguiente nodo me tocaba bajarme a Doctor Doom, como ustedes saben aquí yo siempre siempre intento no conseguir destreza siempre y cuando el enemigo no haya, o sea haya, no haya desplegado con flexibilidad al 5, ¿por qué? porque si despliega con flexibilidad al 5, pues si puedo conseguir la destreza antes de que la conmoción se termine tal cual como lo vieron en esta pelea y eso que hace que pues al final yo me ahorre un poco de vida al bloquear ataques en este nodo y bueno ahora chavos ya me tocaba nada más moverme a mí, ya habían avanzado todos mis demás compañeros, ya era yo de los últimos abrí unos cuantos cristales para conseguir potenciadores de 10% porque los necesitaba y listo ahora bien me tocaba bajarme a este Ghost Rider cósmico, podía utilizar a Quake o podía utilizar a Warlock decidí utilizar a Warlock a pesar de tener desventaja de clase chavos y ahora les voy a decir el por qué ¿se acuerdan? aquella vez que me morí contra un Ultrón de laberinto en este mismo nodo por no eludir bien un golpe que el AI del enemigo se movió, actuó de forma extraña conforme, de hecho ha seguido así por mucho tiempo no ha, de hecho Kabam ha cambiado la forma en que interactúan los enemigos sobre todo en guerra y pues si entonces al final sabía yo que se me podía complicar con este Ghost Rider cósmico se puede Quakear pero un error amigos, un error que yo cometa y como Quake no es inmune a hemorragia te mueres, entonces lo que yo quería era no morir obviamente la guerra en este punto ya estaba más que ganada los de la Alianza de Palo cometieron muchísimos errores desde el inicio creo que en los primeros 30, 40 nodos ya íbamos ganando 3 a 0 por ahí y después de unos 70, 80 nodos ya iba como 6 a 1 o 6 a 2 no me acuerdo entonces ya estaba ganadísima la guerra, sí y entonces por eso es que aparte no quise arriesgar con Quake porque tengo una mala racha utilizando a Quake sobre todo en la Alianza de los quesitos dije no, no puede ser, no me voy a arriesgar de todas maneras el especial 1 de Ghost Rider cósmico lo sé eludir al 100% sin ningún problema como ustedes han podido ver en todos los especiales uno que me ha tirado no he querido hacerle gancho para no quitarle el indestructible porque digo bueno vamos a llevarnos tranquilo de esta pelea no voy a tratar de quitarle ahorita nada de indestructible estoy esperando que se expire por su cuenta propia tiré mi especial 2 y listo no me dio problema alguno ese Ghost Rider cósmico y ahora vamos en contra de este guardián chavos ese guardián vaya vaya que me dio un susto me dio un susto ahorita lo van a ver chavos me termina golpeando cuando tenía varias cargas de no sé cómo se llaman esas cargas pero son unas cargas que va consiguiendo a lo largo de la pelea conforme utiliza especial 1 y así ah no tenía ninguna carga vieron y cuánto daño me hizo pensé que tenía cargas de ese del campo de fuerza o sea creo que eso hace que aumente su daño pero este corríjame si me equivoco pero sí o sea me dio 7000 de daño directo con el puro golpe y yo dije ah chinga no a este güey ya vamos a tenerle respeto baiteé igual especial 1 como en la pelea con el Ghost Rider cósmico ni siquiera quise utilizar poderes pero que dije no me vaya a hacer bloqueo automático este guardián y me termine matando o algo porque pues ya había perdido yo como 30% de vida porque no inicié la pelea al 100% de vida pero dije no 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 aquí no me puedo morir con un guardián rango 5 o sea guardián rango 5 me he bajado guardianes rango 3 sin ningún problema entonces no me puedo morir aquí dije bueno entonces ya que estaba casi muriendo ese guardián le tiré el especial 3 para curarme un poco de vida con Warlock conseguí 3% de vida le quitamos el indestructible y vean nada más como está drenándose su vida ya es cuestión de otro gancho más y listo bueno golpe fuerte y se murió ya no hubo pedos y ahora nos tocaba bajarnos creo que a un apocalipsis en el nodo 55 creo que si es el siguiente luchador que me tocaba si y bueno yo no estoy tan acostumbrado a eludir los especiales 2 el especial 2 si se me facilita un poco más pero chavos como les digo no quería morir sobre todo contra esta alianza porque hay unos que otros conocidos por allá entonces dije no, 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 no no les voy a dar el gusto de que vean una muerte mía o que yo les dé una muerte entonces por eso es que peleé de la manera más segura posible por así decirlo vean por lo general eludo esos 3 golpes del especial 2 el especial que se me dificulta más en el como les digo en el contra el apocalipsis es el especial 1 dicen muchos que es muy pero muy parecido al especial 2 perdón al especial 1 del cork pero prefiero no arriesgarme entonces tengo un warlock rango 3 tengo bastante vida todavía ya le bajé casi la mitad entonces para qué arriesgar dije no entonces si se alargó un poquito la pelea porque como el nodo global es el nodo de bulwark recuerden que todos los luchadores metálicos son inmunes al efecto de demolición ok no puedo hacerle demolición por lo cual el daño de mi warlock se ve limitado esto que quiere decir que pues como ustedes deben de saber cuando tú le aplicas una desventaja de demolición con warlock el daño aumenta brutal les estoy diciendo que luego en el especial 2 haces críticos de 20 mil 15 mil de vida entonces ahorita chequense mis críticos cuánto daño solamente estoy haciendo con el especial 2 y vean nada más aquí les digo no quise eludir más que el último golpe del especial 1 como les mencioné al inicio de la pelea no quería arriesgarme no quería dar una baja tonta y pues si vean nada más ahorita le voy a tirar otro especial 2 y vean cuánto hace el crítico vieron 6 mil de vida nada más 6 mil 800 comparado cuando la demolición está activa hace como 15 mil 20 mil dependiendo de cuántas demoliciones le dejes le puedes dejar al enemigo incluso hasta 4 demoliciones en algunas ocasiones y ahora sí amigos me tocaba bajarme otra vez a un weapon ex de jefe y ahora la diferencia es que este es inmune a demolición entonces cuál era mi estrategia si ustedes se fijaron bien al inicio de la pelea bueno al inicio de la guerra traje a cable ok esta sinergia de cable es grandiosa especialmente cuando vas a pelear en contra de weapon x porque a pesar de weapon x como es metálico ser inmune a demolición y pues me conviene bajarle un chingo de vida qué es lo que tengo de diferente en esta guerra a la anterior ok aquí me golpeó fue el único error que tuve que vean nada más las infecciones cuánto duran amigos cuántas ventajas va a ir consiguiendo a la larga a lo largo de la pelea el weapon x y no se va a curar por qué porque voy a estar manteniendo la infección en weapon x a lo largo de la pelea solamente creo que en una ocasión o dos pierdo la infección pero la recupero luego luego rápido y no lo estaba atacando esto se debe a la sinergia de cable amigos disculpen por eso me llegaron notificaciones de discord pero la sinergia de cable duplica la probabilidad de conseguir cargas de infecciones en el enemigo o sea si vas a hacer una a veces haces dos con el parry haces más entonces se consigue así de volón porque vean nada más la infección ya no está durando tanto como al inicio pero si se fijan bien estoy consiguiendo las cargas de infección sin ningún problema porque por lo mismo que les dije vean como consigo la infección vieron mi especial 2 prácticamente le da una carga de infección a warlock justamente le cargué una barra de poder para que tirara su especial 1 y se volviera imbloqueable por su rabia y ahora solamente tenía que buscar una apertura esperé a que me quedara yo cerca para que me tirara gancho esa es una buena estrategia que pueden utilizar cuando pelean contra el Weapon X nuevamente me esperé otra vez para que ya dejara de ser imbloqueable no tuviera yo que interceptar y ahora sí estaba listo para comerse ese especial 2 y vean nada más no se cura a diferencia de la pelea pasada también me tardé matando a este Weapon X porque como les mencioné es inmune a la demolición por lo cual mi daño está limitado pero gracias a esa sinergia y cable lo pudimos bajar sin problema alguno y esa fue toda mi participación en esta guerra chavos ganamos ganamos contra los palomos más suerte para la próxima y este felicidades a los MVPs al Tomo al Gabriel y ahí estoy yo en el tercer puesto bueno chavos quedan 3 guerras el top 1 y top 2 nos llevan 2 guerras de ventaja prácticamente necesitamos que tanto Utopía como ASR pierdan las 2 guerras de la última semana 2 de 3 entonces es improbable pero todavía es posible quedar en top 1 lo veremos en esta décima guerra en dado caso que bueno todavía podría llegar a ser posible o sea las probabilidades son muy bajas amigos estamos hablando de probabilidades muy pero muy bajas no podría decirles porcentajes pero pongan ustedes que 1 de 10 de que lo logremos conseguir es muy muy improbable pero uno nunca sabe chavos así que pues bueno espero les haya gustado este video ya saben que si les gustó su like suscríbanse si no se han suscrito y activen la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y sin más amigos nos estaremos viendo en un siguiente video cuídense mucho bye